Tenemos el compromiso de que no se violen los derechos humanos de nuestro país. Antes el principal violador de los derechos humanos era el Estado, ahora no es así. Porque no se permite la violencia, la tortura, el aniquilamiento, las masacres, las desapariciones, la impunidad. Y si algún servidor público viola derechos humanos es castigado, no se tolera la violación de los derechos humanos. Y esto que es un verdadero cambio, se hace posible porque cuento con el apoyo de servidores públicos sensibles que le tienen amor y respeto a nuestro pueblo, tiene que haber justicia de verdad. Por eso, felicidades a las compañeras que están aquí, que reciben estos reconocimientos. Y decirles que nosotros siempre vamos a estar a la altura de ustedes. En el caso del encuentro que piden conmigo, desde luego vamos a reunirnos. Solo le quiero pedir a Alejandro Encinas que establezca comunicación con ustedes, se pongan de acuerdo. Y muchas gracias y felicidades. Muchas gracias a todas y a todas. Gracias. 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 Gracias.